Están viendo, estoy en Horneritos, cerrando esta jornada laboral de la mejor manera porque ha llegado acá la leche de nación. Ayer estábamos en Conin y nos decían, entre miércoles y viernes llegan 90.000 kilos de leche al centro de Conin de las Heres e inmediatamente empezamos a distribuir. Y así ha sido, 3.024 cajas de leche han llegado acá a los Horneritos. Estamos hablando de leche que va a beneficiar a 1.512 chicos, va a rendir esto para más de 24.000 litros. Todos números, pero números importantes los que les estoy pasando porque claro, fíjense, estas son las cajas. Un kilo de leche, les van a entregar dos cajas a cada niño. No se imaginan la emoción que hay acá en Horneritos y por eso vamos a hablar con la responsable del lugar, con Gabriela Carmona, que tanto trabaja. Y que ayer recibió la buena noticia de que le iban a entregar leche y finalmente ya se concretó. Hola, Gabriela. Hola, Marisol, ¿cómo estás? Sí, la verdad que estoy feliz, emocionada. La verdad que para nosotros esto es algo muy importante, más allá de todo lo que hoy estamos pasando, que no es fácil hacer este trabajo, pero tampoco es imposible llegar. Yo quiero que sepa la gente que nos ayuda y un montón de gente que nos conozca que esta leche hoy se va a estar entregando. ¿Toda la entregan hoy? Toda, toda la entregamos hoy. Hoy día entregamos toda la leche, como tiene que ser en realidad, y estamos muy felices porque el solo hecho de pensar que un niño va a tener un vaso de leche, que hay muchos que no tienen esa posibilidad y muchos otros chicos que son chiquitos y no tienen, la verdad que para nosotros es algo importantísimo. Yo, como siempre dije, la prioridad nuestra son los niños y que hoy le podamos entregar a más de 1.500, la verdad que nos emociona hasta el alma. Porque, claro, además tomaste la decisión, dijiste, no voy a entregar cuatro cajas por chico menos, pero para más niños. Claro, nosotros en realidad tenemos registrados hasta hace aproximadamente dos meses 747 chicos. Bueno, esa cantidad incrementó y se duplicó, así que por eso hemos decidido con el equipo de horneritos entregar dos cajas por niño, así ningún niño se queda sin su leche. Tan emocionada, Gabriela, y tan transparente. Me dice, voy a colgar un cartel en la puerta porque no quiero ver ni una foto de esta leche publicada para la venta. Es así. Nosotros, por ahí, muchos lo van a tomar mal, pero yo lo que voy a hacer personalmente es eso, porque yo creo que esto ha costado mucho, no solamente a horneritos, sino a mucha gente que está adelante de todo esto, como la Fundación Conin, porque la verdad que para nosotros que nos llamen y nos digan, mañana anda a buscar la leche, es muy satisfactorio, muy alegrante para el alma, porque solo Dios entiende lo que sentimos y lo que hemos luchado para que las cosas sucedan. La verdad que nos cuesta mucho y la verdad que nada más que agradecer de todo corazón que esté esto acá. Sergio, dos cositas. Una, si ya vieron el paquete de leche de la caja por 800 gramos un kilo, y si tiene fecha de vencimiento, ¿para cuándo? Si lo sabe Gabriela o no. Sí, sí. No, no, acá lo hemos estado mirando, por supuesto. La fecha es 30 de julio, cada caja tiene un kilo, y por eso decíamos que más de 24 mil litros van a surgir de lo que ha llegado acá, porque cada un kilo sacan unos 8 litros de leche, o sea, la familia puede sacar 8 litros de leche. Eso rinde la caja, claro. No, no se ha repartido aún nada, pero claro, pero ahora vamos a dar detalles, por supuesto, de cómo va a ser el operativo, porque ellos ya lo tienen todo pensado, nada se deja librado al azar. No, no, nosotros vamos a repartir esta leche a partir de las 17 horas, vamos a tener personas, 4 o 5 personas anotando, por ejemplo, la mamá, también eso es lo que digo, o sea, personas que nos estén mirando, que sean de horneritos. Entonces, cada mamá va a venir con el documento de su niño, no se le va a pedir el número de documento ni nada, pero nosotros queremos tener en cuenta de que en realidad ese niño existe, no que de repente venga Pepito Anguito y me diga, tengo 5 niños, no. Nosotros lo que queremos ver es que en realidad el niño exista, que el niño esté, y darle en realidad al niño que lo necesita realmente. Me imagino que la información ya circuló rápidamente de que a las 5 de la tarde se abren las puertas. Sí, ya desde el minuto cero que bajó la primer caja de leche, ya empezó a venir gente a preguntar, desde ayer, que ya muchos están preguntando, nosotros nos enteramos ayer a las 13 horas, y había gente que había venido a las 8 de la mañana a preguntar por la leche. Entonces, nosotros automáticamente hicimos el primer flete de leche hacia horneritos. En ese momento ya le dijimos a la gente que se iba a entregar. Y bueno, no quiero imaginarme lo que va a ser esta tarde. Saben que va a haber cuadras de cola. Sí, va a haber cuadras de cola porque también lo que nosotros hemos pedido, que venga directamente la madre de los niños, no se le va a entregar a menores, porque yo creo que es algo importante también. Nosotros lo único que hemos pedido es que venga la madre con el documento de los chicos, nada más, o en el caso de que no esté la mamá, el papá, o en el caso de que la abuela esté responsable de esos chicos, que venga la abuela. Nada más que eso hemos pedido. ¿Parisol? La mamá, el papá, la abuela. Me emociona su emoción permanente, chicos, se los quiero decir. Sí, es siempre. Horneritos, como siempre lo digo, horneritos es lo que es, por mucha gente que nos ayuda, por ustedes que nos acompañan. Siempre vamos a hablar de frente, nunca vamos a mentir en lo que hacemos. La verdad que, perdón, estas cosas a mí me emocionan, porque yo sé que no soy nada, que tal vez soy un número más para muchos, o con el amor que le ponemos, solo Dios, y la gente que en realidad nos conoce sabe lo que significa esto para nosotros. Sos amiga de Canal 7, Julián, ha hablado un montón de veces con vos, Marcela. Recién me decías, yo era empleada pública. ¿Qué pasó en tu vida y qué le dio curso a Horneritos? Horneritos, partneritos por mi vida. Cuando yo, yo era celadora en una escuela, y un año, hace dos años atrás, agarramos una campaña, que fue la de Beni, y que me demandó muchísimo tiempo. Perdón, que nos demandó mucho tiempo, y fue en ese momento que yo decidí dejar lo que era la administración, la administración pública, no, perdón, lo que era ser empleada pública por dedicarme a los niños, y dedicarme a la gente, por más que fuera un trabajo que lo hago a voluntad, porque nosotros nos cobramos un peso, y no lo pretendemos hacer tampoco. Abandoné mi trabajo por dedicarme a la solidaridad, y no me arrepiento, y no me arrepiento, por más que sé que en el futuro no voy a tener una jubilación ni nada, pero no me arrepiento. Sos un alma enorme, pero además formaste equipo, así que hay muchas almas enormes. Sí, si bien yo soy la cara, como siempre digo, la voy a poner la cara porque no me avergüenzo de lo que hago, no me avergüenzo, pongo la cara donde sea por este lugar, pero detrás mío hay un equipo de mucha gente, que me acompaña, que me aguanta sobre todo, porque no es fácil. Mi familia que me aguanta permanente, que me dice, por ahí Gaby, salgamos, y digo, no, no puedo, porque de repente viene alguien y trae algo, y no puedo dejar de recibirlo. Las chicas que con su trabajo y todo se dedican un pequeño tiempo para estar acá, cada una de las personas que están acá son emprendedores, son trabajadores, nadie cobra un centavo por hacer lo que hace, y la verdad que yo eso lo admiro mucho, y solamente hay que tener corazón para hacer este trabajo que cuesta mucho, pero se hace con amor, que es lo importante. Cuánta solidaridad. la campaña de Benny, de Benny y el punto de inflexión que la campaña fue, Benny pudo viajar a España, chicos, Benny hizo el tratamiento, lamentablemente no hay más para hacer por él allá, él ya ha vuelto a la Argentina y sigue luchando por su vida, pero lo que ellos hicieron por Benny fue maravilloso, y lo que siguen haciendo por un montón, un montón de niños, un montón de personas, mañana, por ejemplo, se cocina acá en los horneritos, y por ejemplo, a esta hora, aún no se sabe con qué. No, nosotros, lo que yo contaba siempre es un día a día, nosotros no tenemos un menú donde de repente diga, bueno, hoy día cocino tallarines, mañana cocino pollo, no, es un día a día, lo que tengamos lo cocinamos en el día, y le quiero decir a la gente que confíe en nuestro trabajo, que confíe, que cada plato de comida que se entrega en horneritos es parte de Mendoza, horneritos no es de Gabriela, no es de ningún colaborador, horneritos es de la gente, de ustedes, como te dije anteriormente, sabemos que para mucho tal vez no somos nada, pero para más de 3.000 personas somos mucho, y por ello es lo que hacemos, lo que luchamos, lo que nos movemos, voy para acá, voy para allá, me llaman de este lado, me llaman a donde me llamen, por este lugar yo voy a estar, porque yo tengo 4 hijos, pero en realidad tengo 5, tengo 5 porque horneritos es mi hijo, o yo soy hija de horneritos, este lugar nació de la nada misma, ustedes nos conocen desde el principio, y la verdad que amo este lugar, amo y por este lugar voy a pelear con quien sea y contra quien sea. ¡Qué hermosas palabras! Porque la verdad que se han hecho tantas cosas tan bonitas que no me arrepiento jamás de haberlas hechas, y si las tendría que volver a hacer, las volvería a hacer, y si me tendría que volver a caer, me volvería a caer sin ningún problema. Mari, el teléfono para la comida de mañana. Me resulta, sí, iba a decir que me resulta impensable que haya quienes consideren que este lugar no significa nada, yo quiero creer que para todos nosotros significa muchísimo y por eso va a aparecer solidaridad y van a donar y ya se van a estar comunicando a qué número. Al 261-313-6783, por ahí si de repente no les contesto porque es porque estoy trabajando siempre a full, no tenemos personas que nos administren, somos nosotros, somos lo que ven, nada más. Gracias, así que nada, decirles gracias, gracias por estar presente, gracias por formar parte de nuestro pequeño gran hornerito, como siempre le digo, amo el nombre que tiene este lugar porque somos un icono nacional y el trabajo del hornero es un trabajo tan duro, tan duro que yo me considero un hornerito y a cada una de las personas... Pero indestructible. Indestructible. En la puerta de mi casa tengo un hornerito hace años. Somos, yo me creo, no me creo indestructible porque a veces me caigo. A veces te pasan cosas como lo que nos pasó este fin de semana que muchas personas decían, si no es nada. El robo. Sí, el robo, pero para nosotros mucho, para nosotros mucho, porque el sacrificio enorme que se hace para tener cada cosita que acá está, no lo podría explicar, no lo podría explicar con palabras. ¿Pudieron reponer las garrafas? Gracias a Dios, sí, la solidaridad de la gente se vio mucho, la solidaridad de la gente es increíble, es increíble. Yo por ahí hay veces que no puedo creerlo porque pienso, no sé, digo yo, el amor que recibimos de parte de las personas es tan inmenso. Nosotros queremos hacer muchas cosas, a nosotros nos gustaría ayudar a todo el mundo, a todo el mundo. Por eso no tenemos un número de cierre en cantidades, por eso de repente de tener 30 personas pasamos a 600, de 600 a 1.000, de 1.000 a 2.000, y hoy tener 3.200 personas la verdad es una barbaridad, es una barbaridad. Pero siempre, siempre tratamos de no dejar a nadie sin comida, porque no es un hobby venir a acampar a las 5 de la tarde para que a las 9 de la noche te den la comida. Estar 12 horas, 13 horas cocinando y hacerlo como si lo hicieras en tu casa, como para tu familia, porque las 3.200 personas que acá vienen para nosotros son nuestra familia. ¿La dirección Marisol? Porque todos me conocen, otros no porque son de otros departamentos, pero sepan que si nosotros podemos, nunca vamos a dejar a nadie sin nada. ¿Dirección Gaby? Estamos en el barrio portal de Largarrobal, Manzana B, casa 1. Estamos todos los días, todos los días hay alguien acá. Nunca abandonamos el nido, porque siempre también tiene eso, el hornerito, que le pueden robar el nido y bueno, a nosotros nos pasó estando adentro, pero nosotros tratamos de siempre estar acá, una persona, otra persona, siempre hay alguien. Marisol. Siempre hay alguien acá en Horneritos y siempre que lo necesiten, nosotros vamos a estar acá. Las personas que nos quieran conocer, que quieran conocer la historia de Horneritos, la pueden buscar donde sea porque somos muy conocidos. Para otros no, pero para muchos sí, y a esos muchos les doy la gracia. Loe, volviendo al tema de la leche puntualmente, que me parece que cuando arrancó el móvil y decíamos, llegó una determinada cantidad de leche a Horneritos, hay nómina, porque me imagino alguna mamá que está viendo esta nota con Gabriela y dice, no fui nunca a Horneritos, pero está medianamente cerca de ahí, de Largarrobal, y dice, yo me acercaría a buscar para mi hijo, para mi hija, para los niños. ¿Hay nómina o puede ir alguna mamá que tal vez nunca fue a Horneritos a buscar una caja de leche? Claro. Ahora le vamos a preguntar a Gabi, ¿cómo van a manejar esta situación de las personas que quizás estén viendo esta nota y digan, bueno, yo me voy a acercar, nunca fui a Horneritos, pero me voy a acercar, necesito la leche? ¿Cómo van a manejar esa situación? Mira, la verdad que lo estuvimos hablando hace un ratito con las chicas, y vamos a tratar de, primero darle a la gente que está acá, que trataremos de que no nos falte, por supuesto, como te dije, voy a ser muy sincera, yo sé que son cuatro cajas por niño, pero no le podemos dar cuatro cajas por niño porque desbordamos en la cantidad de niños que hay acá, así que, por eso son dos cajas, Dios proveerá. En el caso de que esto pase, que espero que no, que espero que no, y estoy segura que tal vez no pase, veremos qué se hace en ese caso. ¿Es difícil analizar la posibilidad de que en casos de familias numerosas, donde haya muchos niños entreguen un poquito menos? Sí, eso también lo hemos pensado, por ejemplo, mamás que tuviesen, no sé, cinco hijos, vos saca la cuenta que le van a tocar diez cajas, bueno, apelar a la solidaridad también de esas personas y decirles, mira, no te voy a poder entregar diez cajas, te voy a entregar ocho, y esas otras dos cajas dejarla para otro niño que venga, que lo necesita, o sea, esas posibilidades hemos manejado, tratar de que las mismas personas que vienen a Horneritos se solidaricen también con el otro, o sea, creo que es la forma. Gabriela, querida, muchísimas gracias por tanto trabajo. Muchas gracias a ustedes, como siempre digo, son una gran familia para nosotros, les agradezco de todo corazón que hayan empezado cuando nosotros no solamente dábamos 30 raciones, hoy se entregan 3.000, pero Horneritos fue grande cuando entregó 30, es grande cuando entregó 3.000 y va a ser grande el día que cierre porque no haga más falta. Dios quiera que lleguemos a una Argentina donde nunca más haga falta un comedor, porque no es, yo estoy orgullosa de lo que hago, sí, estoy muy orgullosa, estoy orgullosísima, pero estaría más orgullosa el día que ustedes me hagan una nota y me digan que Horneritos cerró porque dejó de haber necesidad. Estamos en el país más rico de la Argentina y que estas cosas estén pasando duelen, y duelen muchísimo y yo lo vivo día a día. Así que ese día que Horneritos cierre porque no haya más necesidad, ese día va a ser la fiesta más grande para nosotros. Muy bien. Gracias. Qué mujer, ¿eh? Chicos, no hay remate, no hay remate para todo lo que hemos escuchado. Hoy a las 5 de la tarde Horneritos abre sus puertas para entregar la leche que llegó de Nación. Lamentablemente el origen de la situación no es el más feliz porque esto corresponde a una importante cantidad de alimentos próximos a vencerse, que estaban en depósitos. Bueno, polémica de por medio. La cuestión es que Mendoza empezó a recibir los 90.000 kilos de leche que ayer anticipaba Conin y Horneritos ya tiene acá 3.024 kilos. Gracias, Marisol. Gracias.